La innovación y el desarrollo industrial en Puerto Llano dan un paso adelante con la apertura de la nueva delegación de Tecnobe Custom Trucks. Este evento significativo, marcado por la presencia de figuras clave como Raúl Aránguez Mora, CEO de Tecnobe, Esther Zapata Masa, responsable de la nueva delegación, y el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, destaca el compromiso de la empresa con la formación y el empleo en la región. El grupo Tecnobe, en su estrategia de diversificación, lo que ha hecho siempre es, una vez que un producto ha empezado a coger forma, ha creado una división específica, una fábrica específica con equipos de dirección y con todos los recursos para intentar liderar el mercado. Nosotros en Tecnobe Custom Trucks fabricamos unidades móviles de televisión, son estas unidades que veis en el Bernabéu fuera, que son las que hacen la producción de los directos del fútbol, del baloncesto, de conciertos, de todo tipo de eventos, para MediaPro, para Televisión Española, para Mediaset, para todos los grupos de comunicación importantes. También fabricamos Motorhome, que son aquellos vehículos donde viven los pilotos de MotoGP, estamos en la mayoría de campeonatos, son vehículos vivienda. En general lo que fabricamos son vehículos especiales. La apertura de esta delegación no es solo un hito empresarial, sino también una promesa de crecimiento y oportunidades para la comunidad de Puerto Llano. Tecnobe, ya establecida como líder en la fabricación de vehículos especiales, planea expandir su influencia en la región a través de proyectos de formación y empleo. Hemos instalado una nueva sede en Puerto Llano y que tiene por objeto el desarrollo de diversas líneas de trabajo. En un primer término y como punta de lanza del proyecto, por el bagaje y la propia experiencia previa, se pretende el desarrollo de proyectos formativos que conjuguen la formación y el empleo, dirigidos a empresas de sectores estratégicos a la vanguardia, como las existentes en la actualidad y en un futuro próximo en Puerto Llano. Las fórmulas de colaboración que pretendemos con las empresas serán ágiles y variadas, siempre adaptadas a una evaluación previa de necesidades que pretendemos y queremos realizar en un primer término individualmente con cada una de ellas y de las entidades con las que vamos a colaborar. En un segundo término y entroncando principalmente con el bloque de actividad dirigida a la formación y empleo y los colectivos a los que se va a dirigir, vamos a desarrollar también proyectos de inserción laboral mediante un centro especial de empleo para aquellas personas con más dificultades en el acceso al mercado laboral. El alcalde de Puerto Llano, Miguel Ángel Ruiz, expresó su apoyo y entusiasmo por esta iniciativa, subrayando la importancia de la formación y el desarrollo industrial en la región. Con la llegada de Tecnove, Puerto Llano refuerza su posición como un referente de la industria y la innovación, abriendo nuevas vías para el empleo y el crecimiento económico en la ciudad y sus alrededores. Dar las gracias a Tecnove por apostar por Puerto Llano, por venir a Puerto Llano. Yo creo que lo más importante y que tenemos que destacar es una empresa de Castilla-La Mancha, que cree en Castilla-La Mancha, que sus orígenes son de un pueblo que apostó por su gente, que da más de mil puestos de trabajo, que siga apostando no solo por seguir creciendo, sino que apuesta en la gente de Castilla-La Mancha. Y yo creo que es un ejemplo de empresa emprendedora y que va hacia adelante, más de 75 países. Puerto Llano es una ciudad industrial donde hace más de 50 años tenemos una industria que se viene desarrollando y tenemos una parte muy importante, que es la preparación de nuestras empresas en dar servicio. Yo creo que nuestro objetivo es seguir formando gente, sacando emprendedores, gente que pueda dar servicio. Y Puerto Llano ha comenzado una nueva transición energética y una nueva revolución industrial. Somos la ciudad de referencia de industria en Castilla-La Mancha y queremos convertirnos, y así lo estamos haciendo, en una nueva ciudad industrial que sea referente de una nueva industria que va a ir relacionada con el desarrollo sostenible, con una nueva transformación energética donde todos apostamos, y está claro, por la descarbonización. Yo creo que somos un ejemplo de ciudad y de comarca, porque no solo la ciudad de Puerto Llano. Puerto Llano al final es su comarca. Si a la comarca le va bien, a Puerto Llano le va a ir bien y si a Puerto Llano le va bien, a toda la comarca le va a ir bien. Yo creo que estamos en el momento clave de esta ciudad, donde tenemos todos claro que Puerto Llano es un referente. Daros la gracia. Yo creo que es un paso importante. Tecnobe hace muchas cosas. Yo creo que la próxima fabricación tenéis que traerla a Puerto Llano, porque realmente sois un referente en Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, y Puerto Llano es el referente industrial de esta provincia y lo va a seguir siendo. Estamos todos convencidos de que Puerto Llano y toda su comarca va a seguir hacia adelante.